Bueno, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes me lo reclamaron, porque no también nos dijeron Oye Marco, ¿cómo no dejaste cantar precisamente a nadie? Ivonne López Ayuso, el pasado, la pasada semana que la tuviste, pues aquí la tenemos una vez más con todos ustedes para que nos cante algo muy mexicano, pero bienvenida mi vida, ¿cómo estás? Muchas gracias Marquito, ya ven, lo prometido es deuda y por supuesto que hoy 15 de septiembre voy a cantar música mexicana para exaltar el corazón, hombre Eso, nos encanta, oye y ahora con un vestido totalmente distinto también Así es ¿Cuántos tienes? Este es de China Poblana y además pues me tiraba de muy bonitos recuerdos porque también lo ocupé en la obra de Si Nos Dejan, el musical y pues ahora para cantar música mexicana, por supuesto Oye Nadia, ahora cuéntanos, te vas a presentar precisamente, dinos las fechas porque el 15 de septiembre la gente debe saber dónde vas a estar Claro, toda mi gente, por favor, váyanse corriendo a Gilotepec, Veracruz porque hoy a las 8 de la noche, bueno a las 9 de la noche voy a estar dando el grito con mi show, con Mariachi en vivo, con mi ballet folclórico es un show que no se pueden perder, hoy 15 de septiembre y el 19 para todos mis queridos defeños, voy a estar en Plaza Galerías develando mis huellas en bronce en el Paseo de las Luminarias, un gran honor estar ahí también voy a llevar a mi Mariachi, voy a cantar algunas canciones, por supuesto y el 30 de septiembre voy a estar cantando en el Auditorio Nacional en el 91 aniversario de una radio muy, muy querida, ¿se puede decir la estación? Sí XEB Grande de México, por supuesto, música mexicana y allá pues les pueden también dar los boletos para que nos acompañen en ese día que va a haber muchos artistas invitados Oye Nadia, pues la gente ya me está diciendo que cante, que cante y te dejamos mi vida hermosa para que cantes este 15 de septiembre como es lo tuyo mi vida hermosa Muchísimas gracias, algo de mi propia inspiración junto con Jorge Domínguez esto que se llama Viva Mi Gente Y esta música mexicana que nos llena el corazón de mucho, mucho gozo y alegría por nuestra tierra por nuestra patria señores Sí señor Con el color de mi tierra se me llena el corazón Porque no tiene fronteras Porque no existen barreras Cuando canto esta canción Es la bondad de mi pueblo Su grandeza y tradición Apasionado y valiente Alma que mira de frente Y no se rinde ante el dolor Eres la paz y el consuelo Son tus penas mi oración Agua de río creciente Que desborda la emoción Viva Mi Gente Raza de gigantes Luz de fiesta y de color Viva Mi Gente Viva la belleza De tu noble corazón Eres la alegría Que me dio la inspiración Tiene sangra Tiene sangra, steca, canva y llena de pasión Sí señor Porque esto celebramos estas fechas Nuestro México Lindo y querido Sí señor Llevas erguida en el pecho Con amor y devoción Toda la fe de mi gente Eres la alegría Eres pasado y presente Eres pasado y presente Y el futuro de mi voz Eres la paz y el consuelo Son tus penas mi oración Agua de río que siente Que desborda la emoción Viva Mi Gente Viva Mi Gente Raza de gigantes Luz de fiesta y de color Viva Mi Gente Viva la belleza De tu noble corazón Eres la alegría Que me dio la inspiración Tiene sangra, steca, canva y llena de pasión Viva Mi Gente Viva, viva, viva mi gente ¡Bravo! ¿Qué tal? Muchas gracias Y sí que viva la gente el día de hoy ¿Podemos echarnos un gritito, Nadia? Por supuesto que sí ¿Y cómo dirías el gritito de hoy, 15 de septiembre? ¡Viva México! ¡Va México! Y una vez más ¡Viva México! ¡Sí, señores! Entonces, el día de hoy te vas a presentar Una vez más, vuélvele a recordar a la gente Para que se vaya ahorita corriendo en la noche Precisamente para poder estar contigo Pues disfrutando de la música Pasársela muy bien Claro, por supuesto Y además mucha música mexicana Muchas sorpresas Hoy en Gilotepec, Estado de México En punto de las 9 de la noche Estamos arrancando este concierto Así es que llegan temprano Porque también hay otros artistas invitados Que estoy segura que los van a disfrutar muchísimo 15 de septiembre, hoy a las 9 de la noche El 19 de septiembre Los espero en Plaza Galerías A las 5 de la tarde Voy a develar mis huellas Y también voy a estar cantando algunas canciones Ahí para todos ustedes Y el 30 de septiembre En el Auditorio Nacional Damas y Caballeros Es una presentación que no se pueden perder También voy a estar allá Y los boletos los pueden encontrar A través de la XEB Grande de México Así es que bueno Ahí los espero en estas fechas Oye Nadia Y dinos un poquito A ver, la verdad Hablando las cosas como son ¿Si te echas un tequilita el día de hoy? No, pues claro que no Yo ya le dije adiós a eso Y soy Nadia Yvonne López Ayuso Ah, sí, es cierto Tiene razón Y bueno Además, bueno Yo lo que sí te voy a decir Es que me voy a echar un palomazo No solamente un palomazo Sino ya saben que estamos preparando El nuevo concierto con María del Sol Ah, cierto Yo canto música mexicana Águila y ella Soul Pero después Ella va a cantar música mexicana Y yo voy a cantar Soul Así que no se lo pueden perder Ahora en noviembre En Águila o Soul con María del Sol Pues muchísimas gracias Mi queridísima Nadia Te dejamos para que disfrutes Hoy sí come un poquito de pozolito Un poquito de alguito también Una agüita de horchate Y lo que sea Muchísimas gracias Nadia Te deseamos en el aula Que nos hayas acompañado Hoy 15 precisamente de septiembre Y a todos ustedes Muchísimas gracias